El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a una mujer acusada de matar a una joven de 14 puñaladas mientras se encontraba en un liquor store. El tribunal también condenó por complicidad y a 7 años de prisión a un hombre que estaba en el lugar del lecho, Ileana León Manzanillo, acusada de matar a Angelina López Peña, de ver a cumplir la prisión en Najayo Mujeres. Asimismo, la magistrada Giselle Soto, guardó la prisión domiciliaria que tenía a León Manzanillo por preventiva. Ambos además tendrán que pagar 2 millones de pesos como indemnización a Ana Georgina Peña, madre de la víctima. 29, 60, 295 y 304 párrafos segundos del Podemos Penal Dominicana, al haber sido probada la acusación presentada en su contra. En atención a esta solicitud del tribunal, a verificar que el comportamiento de la ciudadana ciudadana va a dar las consecuencias de interacción. El hecho ocurre el 8 de mayo del año 2011 y no es hasta el 2 de mayo del año 2012, cuando esta ciudadana es arrestada y puesta a disposición de las autoridades, mostrando su intención manifiesta de la vista de las consecuencias del proceso. Un periodo de fuga de esta magnitud se acrecenta sustancialmente en atención a la sentencia de este tribunal de Estado. Este hecho ocurrió el pasado 8 de mayo en la carretera Sánchez.